... ¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias, asuntos destacados en página informativa de este jueves 4 de febrero, tras la celebración ya han visto en directo del pregón de carnaval 2016. Si se lo venimos contando en página informativa, no habrá adelanto en la campaña de rebusca a la fecha prevista inicialmente. Se mantiene el 1 de marzo como fecha autorizada para poder recolectar la aceituna que ha quedado en las distintas fincas olivareras, una actividad que solo se va a poder desarrollar si se porta de la ya conocida guía conduce que autoriza estos trabajos. Se ha aprobado así esta mañana en la subdelegación del Gobierno, en una reunión de la que le contamos enseguida más detalles. También hoy hemos conocido que la Diputación Provincial de Jaén ha iniciado la licitación del contrato para la gestión del complejo deportivo que se ha construido en el embalse del Jiribail en el término de Vilches. El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado hoy el anuncio de licitación de este contrato público de gestión, valorado y presupuestado en un presupuesto base de licitación de alrededor de 1,7 millones de euros. Una infraestructura que próximamente se va a poner en funcionamiento y que viene a impulsar y desarrollar un modelo de turismo sostenible, económico, social y ambientalmente, un turismo propio de esta provincia y que viene a crear oportunidades de negocio a partir de un patrimonio natural y paisajístico sin duda singular y único en nuestra tierra. La Diputación y la Junta de Andalucía han invertido más de 1,2 millones de euros en las distintas actuaciones que se han ejecutado en el pantano del Jiribail. Pero hay más asuntos, más noticias a la vuelta de titulares. No habrá adelanto en la campaña de rebusca a la fecha prevista inicialmente. Se mantiene el 1 de marzo como fecha autorizada para poder recolectar la aceituna que se ha quedado en las distintas fincas de olivar. En las últimas horas, reunión entre el Ayuntamiento de Úbeda y la empresa Inasur de Pollos Alameda sobre la mesa nuevas acciones del Gobierno local, si bien parece que para la firma estas llegan tarde. La Junta invierte 765.000 euros en la nueva pasarela ciclista sobre la A316 entre Úbeda y Baeza para mejorar la seguridad vial. El consejero de Fomento, Felipe López, ha visitado hoy la infraestructura recién finalizada. Hoy se ha presentado el Úbeda Soundtrack Festival que se desarrollará del 7 al 10 de julio. Llega organizado por las asociaciones Beseo Spirit y Amigos de la Música de la mano del Ayuntamiento de Úbeda. No habrá adelanto en la campaña de la rebusca en la fecha prevista inicialmente. Se establece así el 1 de marzo como día autorizado para comenzar a recolectar la aceituna que se ha quedado en las distintas fincas de olivar. Una actividad que solo se podrá desarrollar si se porta la conocida guía conduce que autoriza los trabajos. Así se ha aprobado esta mañana en la reunión celebrada en la subdelegación del Gobierno en Jaén entre organizaciones agrarias, asociaciones de fabricantes cooperativas y representantes de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La propuesta del colectivo agrario ha sido la de mantenerse la fecha pues, aunque es cierto que las tareas de campaña se han adelantado por falta de precipitaciones y gran parte de los tajos ya han terminado aún quedan fincas que no han concluido estas tareas. Además, para el fin de semana se prevén lluvias y eso retrasaría aún más los trabajos donde el fin de campaña no ha llegado. Se ha reducido de manera sustancial la aceituna que entra diariamente a los molinos aunque aceituna sigue entrando por lo que es necesario, decían esta mañana, mantener la fecha del 1 de marzo para el inicio oficial de la rebusca. La empresa Inasur de Úbeda, el matadero de pollos, va a trasladar su actividad a la localidad cordobesa de Pedrabaz como les venimos contando en esta casa. Parece que no hay marcha atrás por parte de la empresa. Aún así, ha habido un intento en las últimas horas por parte del Gobierno local uvetense de llegar a un acuerdo para mantener la planta en la ciudad de Los Cerros. En la última hora se volvía a celebrar un encuentro entre el Gobierno local del Ayuntamiento de Úbeda, la empresa Inasur, que gestiona el matadero de pollo y el comité de empresa. El consistor uvetense pone nuevas acciones y alternativas encima de la mesa, pero la empresa Apoyo Alameda piensa que esas medidas llegan tarde porque gran parte de la inversión la han realizado ya en el polígono de Pedro Abad en Córdoba, donde tiene previsto la empresa Inasur trasladar de forma paulatina el matadero y la sala de despiece. Entre los escollos, por una parte, el agua necesaria para el mantenimiento de la actividad del matadero. El consumo diario es de un millón de litros. El matadero dispone de pozo propio. En su momento, se intentó que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir autorizara el traslado de la concesión. El Ayuntamiento de Úbeda subvencionaría, vía red pública, de abastecimiento de agua necesaria para el mantenimiento del matadero. Otro escollo, los terrenos, donde se trasladaría la industria. No sería la carretera de Baeza, tampoco al entorno de Bétula, ni a la carretera de Jodas. Sería la salida hacia Sabiote, donde la empresa Apoyo Alameda tiene unos terrenos en propiedad. El problema sería el acceso desde la carretera, ya que habría que ensanchar el frontal de la entrada a la finca. La empresa Alameda agradecía el carácter resolutivo de la alcaldesa de Úbeda, Toni Olivares, si bien especificaron que, aunque las soluciones planteadas no son malas, llegan tarde. La Junta invierte 765.000 euros en la nueva pasarela ciclista sobre la A316 entre Úbeda y Baeza, que va a mejorar la seguridad vial. El consejero de Fomento, Felipe López, ha visitado hoy la infraestructura recién finalizada para salvar el ramal de conexión entre la Autovía del Olivar y la A32. Nueva pasarela que da continuidad a la vía ciclista sobre la A316, que conecta las ciudades patrimoniales de Úbeda y Baeza a una infraestructura elevada que se ha ejecutado con el fin de salvar el ramal de conexión entre la A316 y la A32 y garantizar así el paso de ciclistas en condiciones de seguridad vial. Así lo ha puesto hoy de manifiesto el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, que ha visitado la estructura, señalando que esta zona cuenta con un elevado interés turístico y cultural por los ámbitos urbanos que conecta y que se creó con una doble función. Resuelve no solo la continuidad de la comunicación con los carriles y bicis, sino también un problema de comunicación de vehículos agrícolas, que también era un tema que las alcaldesas no habían planteado de forma clara. Cuando estamos haciendo una aplicación de recursos en la dirección de lo que yo creo que es la CESAT en un momento como este. Estamos necesitados de buscar soluciones a la movilidad de los ciudadanos y hacerlo con los menores impactos ambientales negativos. Cuando aparecen las informaciones del ámbito científico preocupantes en relación con el cambio climático, todo el mundo acaba alarmado, pero piensa que las obligaciones deben ser de otro, ¿verdad? Bueno, pues cada uno de nosotros tenemos posibilidad de cambiar nuestro comportamiento. Las administraciones tenemos la obligación de estimular ese tipo de comportamientos que los ciudadanos desean de forma cada vez más masiva y para eso están las infraestructuras, lógicamente, puestas al servicio de ese objetivo. Destacaba asimismo el consejero la inversión que en el marco del Plan Andaluz de la Bicicleta se ha realizado en otros municipios como Linares o Jaén. Esta pasarela permitirá así la comunicación de las fincas existentes en este enclave a través del camino agrícola conocido como Camino del Clavijo. Continúan las asambleas informativas que está llevando a cabo el Sindicato de Enfermería SACS en la provincia durante esta semana, también la próxima, para explicar el nuevo decreto que afecta a más de 2.000 profesionales de la enfermería en nuestra tierra. Hoy se ha desarrollado en el Aula Magna de las Escuelas Safa y Núbeda. El Sindicato de Enfermería SACS está informando de la nueva regulación del uso y dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros y enfermeras. Asunto este que queda regulado en el Real Decreto 954-2015 y que entró en vigor a partir del 25 de diciembre del pasado año. La cuestión es que los enfermeros no pueden prescribir medicamentos a algo que llevaban haciendo desde 2009 en Andalucía. El Sindicato de Enfermería SACS estaba hoy en Safaúbeda para hablar de este asunto y poner de manifiesto que supone este decreto un retroceso de 40 años y una gran inseguridad jurídica, indica José Jesús García, secretario general de SACS-Jaén. Un error manifiesta por parte del Gobierno de la Nación. Añade el secretario general que han pedido a la Junta de Andalucía que recurran y algunas consejerías de salud de otras comunidades autónomas también van a impugnar. Piensan que esto supondrá que se incrementen las listas de espera y será un caos asistencial. Anula todas las funciones o prácticamente todas las funciones que teníamos en la profesión enfermera en este caso y más en Andalucía que ya teníamos desarrollado estas funciones a través de un decreto del año 2009, la anula todas. A partir de ahora estamos trabajando en una situación de alegalidad, por no decir ilegalidad. Es decir, a partir de ahora las enfermeras no pueden indicar ningún medicamento ni producto sanitario si no es prescrito previamente por el médico. Anteriormente las enfermeras de nuestra provincia, de Andalucía concretamente, podían indicar y usar cualquier tipo de producto sanitario y algunos medicamentos que también estaban indicados a través de unos protocolos y guías de prácticas clínicas avanzadas. Concretamente Andalucía era la pionera que había desarrollado parte de lo que era la ley del año 2009, la ley del medicamento. Y continúan las valoraciones políticas sobre el pasado pleno celebrado en Baeza en enero. En este caso Izquierda Unida pedía que se valore lo que gana además el Ayuntamiento de Baeza con el servicio del agua antes de subir el recibo debido a la puesta en marcha de la depuradora de aguas residuales. Valoraciones y reacciones al pleno celebrado recientemente en el Ayuntamiento de Baeza. Uno de los temas destacados fue la subida del recibo del agua dado que se pone en marcha la depuradora de aguas residuales. Izquierda Unida no está de acuerdo con esa subida que va a experimentar el recibo del agua que gira en torno a los 8 y 10 euros porque indica que el Ayuntamiento de Baeza está ganando dinero con dicho servicio. Por tal motivo, IU pedía que se hiciera una valoración de la cantidad que gana además el consistorio baezano que según dice José Manuel Tenorio en 2011 y 2012 era más de 100.000 euros y por tanto mientras no se haga esa ponderación no debe aplicarse ese incremento. Es que el Ayuntamiento de Baeza ganaba dinero con el agua en Baeza, cobraba más de lo que pagaba Somajasa por el gasto de agua. Nosotros tenemos datos del año 2011-2012 en el cual el Ayuntamiento de Baeza ganó cerca de 100.000 euros más de lo que tuvo que pagar por el agua. Últimamente, como no han excluido de los consejos de administración de Somajasa y demás, pues no entendemos esos datos. Pero sí solicité que nos diera necesidad de cuanto había ganado el último año el Ayuntamiento de Baeza. El concejal de Hacienda Esquibula la pregunta no nos contestó. Y nosotros decíamos que mientras haya ese incremento de ganancias por parte del Ayuntamiento que no se puede repercutir todo el incremento del servicio de depuración en el recibo del ciudadano. Que habrá que hacer esa ponderación entre el dinero que gana el Ayuntamiento que no gane, sino que se queda el coste entre lo que consume y lo que cobra y que ese dinero que se está cobrando además, pues se aminore ese incremento del recibo. Entonces, si en vez de 8 o 10 euros, se quedan 2 o 3 o 4. Más tras la pausa hasta ahora. Volvemos tras la pausa con otros asuntos. Tenemos en este caso una muy esperada noticia en el plano deportivo y también que tiene que ver con las infraestructuras al servicio de la ciudadanía, como es la inauguración tras la finalización de las obras en el nuevo campo de fútbol en Baeza. El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes, inauguraba junto a la alcaldesa de Baeza, Lola Marín, y el concejal de deportes de la localidad, Rodrigo Checa, el nuevo campo de fútbol del municipio. Un acto en el que tomaban parte alumnos de las escuelas deportivas del municipio, así como el Baeza Club de Fútbol, actuación realizada en el campo municipal, que ha supuesto no solo la instalación del césped artificial en el mismo, sino también la construcción de nuevas pistas de atletismo y de gradas, además de la colocación de nuevo alumbrado. El consistorio ha destinado en torno a 650.000 euros a la obra, de los que más de 121.000 han sido aportados por la Diputación de Jaén a través de varios planes provinciales. En este acto, el presidente de la Administración Provincial destacaba que el nuevo campo de fútbol permitirá a los habitantes de la ciudad poder disfrutar de mejores instalaciones para la práctica del deporte y, en especial, del fútbol y atletismo. La inauguración del nuevo campo, diseñado para acoger tanto partidos de fútbol como Fútbol 7, se iniciaba con la presentación de los niños y niñas de las categorías de la Escuela Municipal de Fútbol Baezana y del Baeza Club de Fútbol. Además, se han disputado varios partidos en los que el presidente de la Diputación y la alcaldesa de Baeza, Lola Marín, realizaban el saque de honor. Una de nuestras premisas y una de nuestras principales preocupaciones en las tareas de gobierno es la igualdad de oportunidades. Que nuestras hijas y que nuestros hijos puedan tener cerca y a su alcance instalaciones adecuadas en las que poder practicar y disfrutar el deporte en las mejores condiciones. Y que Baeza disponga de unas instalaciones novedosas y de calidad, como las que hay también en otras poblaciones mayores. Desde la Corporación Municipal somos conscientes y tenemos la convicción de que nuestra ciudad es un referente en la gestión y en la infraestructura deportiva. Estas instalaciones, esta magnífica ciudad deportiva, casi como se podía calificar, es un lugar de encuentro para los baezanos y para las baezanas. Para los hombres y mujeres de Baeza de cualquier edad. Conozco, porque me lo has dicho, la amplia y variada oferta deportiva que hay en estas instalaciones y también en el pabellón que se encuentra un poco más retirado. Creo que pocos pueblos de la provincia de Jaén cuentan con unas instalaciones de estas características, sino también unas instalaciones que se usen tanto por los hombres y mujeres de esta ciudad, de la ciudad de Baeza. Por lo tanto, enhorabuena y sé el importante esfuerzo económico que ha hecho el Ayuntamiento. Chillo Evar acometerá el proyecto de remodelación integral del Polideportivo de Uso Público y para los centros escolares. Chillo Evar contará de nuevas infraestructuras deportivas. El Ayuntamiento ha proyectado la remodelación integral del Polideportivo, donde se acometerán las instalaciones de nuevas gradas con capacidad para 200 personas. También se acometerá el techado, nueva pista y vestuarios en los que se invertirá algo más de 200.000 euros. Un proyecto ilusionante para los ciudadanos del municipio que se ejecutará a lo largo de este próximo verano. Es una actuación importante, una obra importante en una instalación deportiva como es el Polideportivo Municipal. Chillo Evar se hace muchas actividades, no solo deportivas, sino culturales, lúdicas, durante todo el año. Y era necesario hacer esta actuación. Una actuación que va a ser muy importante desde el punto de vista de la cantidad de dinero que se va a invertir, más de 200.000 euros. Y una reforma integral de lo que es esa instalación, donde se van a quitar las gradas y se van a hacer totalmente nuevas. Se van a hacer unos vestuarios totalmente también nuevos. Vamos a cambiar la pista polideportiva y vamos a hacer el techado, que va a ser muy importante. Decir también que al lado hay unos colegios, es decir, que se van a poder también utilizar esas instalaciones por parte de los colegios y, como te decía, por parte del asociacionismo y por parte del Ayuntamiento también, no solo deportivamente, para hacer actividades todo el año, sino, como te decía, de tipo cultural, para que las asociaciones puedan hacer allí todo tipo de actividades. Por tanto, para Chillo Evar un avance más, para Chillo Evar una instalación y una reforma importante y una inversión también muy importante para un municipio como el nuestro. Otra actuación se llevará a cabo en el campo de fútbol, que actualmente es de Albero, y donde se instalará césped artificial. Nuestro compromiso es tanto hacer esta actuación integral del polideportivo, como en estos cuatro años también hacer otra actuación en el ámbito deportivo, como es nuestro campo de fútbol, que ahora mismo es de Albero. Tenemos unos vestuarios y encima un gimnasio, es decir, que las instalaciones están bien, pero lo que queremos es hacer el terreno de juego de césped artificial, para que se vaya adaptando a los nuevos tiempos a estas instalaciones y para fomentar el deporte por parte de todas las edades aquí en Chillo Evar. Ambas obras suponen una gran mejora en la calidad de sus instalaciones a la hora de practicar los distintos deportes, sobre todo para su equipo de fútbol, la Unión Deportiva Chillo Evar, que volverá a competir como equipo federado desde que lo hiciera por última vez en abril de 2014. Y en Página Cultural, hoy se ha presentado el Úbeda Soundtrack Festival, que se desarrollará del 7 al 10 de julio. Llega organizado por las asociaciones Beseo Spirit y Amigos de la Música, de la mano del Ayuntamiento de Úbeda. Pistoletazo de salida para un nuevo evento cultural y musical que pretende recoger la semilla de lo plantado en su día por el Festival Internacional de Música de Cine, que gozó de prestigio durante siete ediciones en la ciudad de Los Terros. Hoy se han avanzado los primeros mimbres de esta cita con la música de cine que ocupará los primeros días de julio y que rendirá un claro homenaje al compositor Basil Poledouris, un evento que nace con proyección internacional y que es fruto de la colaboración de distintas entidades, suponiendo además un revulsivo económico y turístico para la ciudad. Porque entendemos que en conjunto entre las actividades propias y las actividades de los colectivos, vamos a componer una programación cultural de primer nivel y que va a reforzar otros sectores estratégicos para la economía de la ciudad. Me estoy refiriendo al sector comercial y al sector turístico de manera más evidente, pero evidentemente su repercusión será como una ola en toda esa economía local. Por lo tanto, yo creo que tenemos claro que este tipo de iniciativas, como este festival que hoy presentamos, va a suponer una pieza más para buscar riqueza y progreso y desarrollo para la ciudad de Úbeda. Respaldo desde un colectivo que presenta una importante trayectoria en la organización de eventos musicales en la ciudad, como es Amigos de la Música, que aportará su sobrada experiencia. La música dedicada al cine ha sonado entre nosotros de parte de Boss Spirit y ha gozado de tiempos felices organizando el Festival Internacional de Música de Cine durante siete años. Ahora nace este Soundtrack Festival para el que cuentan con la unión de la Asociación Amigos de la Música. Nosotros agradecemos esa confianza e intentaremos ser eficientes poniendo al servicio de este festival nuestra experiencia organizativa al tiempo que ofrecemos a nuestros asociados esta formidable faceta musical que tiene tanto éxito en todo el mundo. Desde la organización toca ahora trabajar en el desarrollo de la programación que centrará este primer Soundtrack Festival que además llega a Úbeda con un importante respaldo como es su hermanamiento con el Festival Mosma de Málaga. Ya a destacar desde este momento es que el eje del festival va a ser evidentemente la figura de Basil Poledouris. Para ello, además, y con ese espíritu de recuperar también ese espíritu internacional y espíritu cultural, ya se está trabajando con la participación de figuras como Christopher Lenners que trabajó con Basil Poledouris de la propia hija del compositor Zoe Poledouris que están involucrados para intentar preparar un grandísimo homenaje y además para ellos poder estar presente aquí para recibir, digamos, ese homenaje también de la ciudad a lo que fue la figura a la figura de su padre. Esto igual es otra muestra más de lo importante que pueda ser este festival de juntarse como una figura con Málaga y que le termine también de dar un espaldarazo aparte de todo lo que pueda tener de internacional y aparte de todo lo que pueda tener del cariño de los habitantes de la ciudad. Se pretende con ello, además, involucrar a toda la población a través del sistema de financiación Growth Funding así como la implicación de varias áreas municipales del Ayuntamiento uvetense. El Hospital de Santiago acogía en las últimas horas el desarrollo de unas charlas informativas dirigidas al público joven y relacionadas con distintos programas europeos para el desarrollo de su actividad personal y profesional. Una iniciativa impulsada desde el Área Municipal de Juventud con la colaboración del colectivo Gentes que trabaja en la dinamización y desarrollo del territorio a través de diferentes actividades como escuelas de animación sociocultural, igualdad, movilidad europea o medio ambiente. En esta ocasión, la jornada versó sobre un programa de intercambio europeo y otro de voluntariado para jóvenes que cuentan con fondos europeos en el marco del programa Erasmus Plus y se desarrollaban en el Hospital de Santiago. Y nos parece una oportunidad fundamental el hecho de que venga un colectivo con personas que han vivido ya esta experiencia aquí en España, que han formado parte de ese programa europeo y que nos van a explicar desde su punto de vista pues cuál ha sido la facilidad que le han dado este programa, qué ayudas se han encontrado para poder venir a España y qué han aprendido o que han conocido España y cómo puede influir positivamente en la vida de un joven el hecho de viajar y conocer a otras personas conocer otras lenguas, como digo, y otras culturas. Desde el Ayuntamiento de Úbeda vamos a poner todas las herramientas posibles para que este tipo de información y estos programas sean conocidos por nuestros jóvenes porque pensamos que pueden ser una oportunidad formativa para ellos para que complementen sus estudios, para que complementen o busquen una oportunidad de trabajo en otro país, pero eso no quiere decir que nosotros no sigamos trabajando en las líneas de trabajo para poder generar las condiciones de trabajo laborales eficientes y eficaces para nuestros jóvenes, para que nuestros jóvenes tengan acceso a un empleo digno en nuestra ciudad. Es el caso de Alexandra O'Conrad que cumplen un año de experiencia gracias a este programa europeo en España. Ponían en valor el rico aprendizaje que ha supuesto para ellos esta oportunidad. Mi experiencia aquí en España precisamente en Jaén con la Asociación Colectivo Gentes ha sido una experiencia muy muy importante y como ahora llegó al final puedo decirlo con aún más ilusión y más emoción porque he vivido durante un año cosas muy muy positivas he aprendido muchísimas cosas a nivel de vida personal a nivel de trabajo a nivel de conocimientos muchos conocimientos sobre cosas de las que antes no sabía nada porque yo me gradué en cooperación para el desarrollo y he estado trabajando durante un año con una asociación que trabaja con jóvenes y para la dinamización del territorio entonces una cosa totalmente nueva para mí pero eso ha hecho que aprenderá aún más Este año para mí ha sido lleno de nuevas experiencias de gente súper amigable, amistoso, simpático ¿Qué puedo decir más? ¿Por qué recomendarías a los pobres de UDA que...? Ah, sí, ¿por qué? Por supuesto, vais a perder miedo de, por ejemplo, hablar en otro idioma segundo, vais a encontraros en un montón de situaciones nuevas que también tienes que perder miedo por ejemplo, hablar frente de una cámara y tercera cosa que cambia un montón en la nivel personal como persona, sí Unas iniciativas que suponen una oportunidad para el crecimiento personal y profesional para los jóvenes tal y como animaban desde el propio consistorio Bazar Ceuta e Irene Joyas Confianza, garantía, trato El lugar donde puedes encontrar el mejor producto el mejor regalo Disponemos de todas las marcas en joyería y relojes Bazar Ceuta e Irene Joyas Bazar Ceuta e Irene Joyas Excelencia al mejor precio Garantía de éxito en tus compras en tus regalos Bazar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo Cielos poco nubosos en este jueves con intervalos de nubes altas y nubes bajas en los montes Cazorla y la zona de Segura temperaturas que nos acompañaron hoy en descenso rondando los 4 grados en las mínimas y alrededor de los 13 en las temperaturas máximas Los vientos fueron de componente este de cara a las próximas horas como siempre la previsión que nos llega de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología Mañana viernes espera un cielo nuboso en la provincia de Jaén Serán sobre todo nubes medias y altas aunque también encontraremos algunas nubes bajas y nieblas matinales en las sierras de Cazorla y Segura Las temperaturas serán como las de hoy Esperamos esta noche mínimas de 5-6 grados en la capital Andújar y Linares y entre 1 y 3 grados en Cazorla Villacarrillo, Úbeda y Alcalá La Real Las máximas mañana sobre los 16-17 en la capital Andújar y Linares 15 grados mañana en Villacarrillo 14 en Alcalá La Real y 13 en Cazorla y en Úbeda Soplará viento flojo del este Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Nos vamos, nuestra contraportada hoy es para una iniciativa puesta en marcha por la Federación Andaluza de Triatlón junto a centros educativos Hoy se han desplazado hasta el Colegio Salesianos de Úbeda para el fomento de esta práctica deportiva con ellos nos marchamos Gracias y buenas noches Sí, darles sobre todo a conocer Triatlón es un deporte muy minoritario que se dé un poco más en el tema de estas edades que no se sabe que hay escuelas, que hay competiciones que hay sitios que ellos pueden recurrir y bueno, y que lo conozcan En principio hemos querido tener una iniciativa desde Salesiano nos lo propuso la FATI la Federación Andaluza de Triatlón para que pudiéramos enseñar sobre todo a los niños lo que era el tema del triatlón Yo que soy un gran aficionado al triatlón y he hecho alguna prueba que otra pues me gustaría mostrarle sobre todo a los alumnos de aquí del Colegio de Salesianos pues todo lo que tenía que ver con el triatlón Yo creo que esta iniciativa es muy buena porque hace que los niños intenten ver otro tipo de posibilidades en los deportes creo que es un deporte que a nivel nacional está dando muchísimo y creo que tenemos grandísimos triatletas que son puntos de referencia a nivel nacional y que creo que los niños deberían de de ver sobre todo las cualidades y todas esas cosas positivas que nos pueden mostrar como es el sacrificio el compañerismo todo ese tipo de virtudes que creo que debería tener un niño de hoy en día No, 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 no Gracias por ver el video.